Lo que le estamos contando a lo largo de la noche es lo que está pasando en España jurídicamente, pero fíjense hasta qué punto se está manipulando el tema de Rubiales, hasta un punto que a los hombres directamente se está persiguiendo. Miren lo que dice la noticia, dice el juez cita a Jorge Vilda y a Albert Luque como investigados en el caso Rubiales. Vamos a ver el siguiente vídeo. El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ha citado como investigado el próximo 10 de octubre al exseleccionador nacional Jorge Vilda. Según ha informado la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, ha imputado a Vilda y ha cambiado de condición de testigo e investigado al director de la selección masculina, Albert Luque, y al director de marketing de la Real Federación, Rubén Rivera. Todos ellos comparecerán ante el juez el próximo 10 de octubre. Esta decisión llega después de que el lunes el hermano de Jennifer Hermoso asegurase en sede judicial que Vilda le presionó por el beso de Rubiales a su hermana. Tanto él como una amiga de la jugadora ratificaron además que el beso no fue consentido. Amigos, esto es increíble. Miren, unos señores dan un golpe de estado y no están en la cárcel ni más de ocho meses. Ahora un tipo, un patán, es verdad que un patán, da un beso a una chica encima consentido y puede estar de dos a ocho años de cárcel. ¿Le gusta el sistema penal de España, señor Diego? ¿Qué opina usted? No, esto es un sinsentido. No voy a insistir ya con los temas de cuál es el origen de esto para no seguir discutiendo con Alicia, pero es un sinsentido. O sea, no tiene el más ni el mismo sentido, no tiene ni el pie de cabeza. De otras cosas, porque además a mí este tema ya me aburre. O sea, sinceramente pensar que haya estado abriendo los telediarios durante semanas. Una situación que es obvia, que esta señora no muestra la más mínima oposición a que le den un beso, sino al contrario, que lo coge al otro, lo zarandea para arriba, le das un abracito al final de irse. O sea, son tan obvias las situaciones que es que es un sinsentido. Pero es que de ahí a que encima ya lleven a todos los demás por delante. Y que las jugadoras que he leído, las jugadoras que he leído, que no, que he oído cuando venía hacia aquí, hacia el programa, han echado del hotel a todos los de la federación. Los han echado y que se marcharan de su hotel para que no estuvieran en su hotel a forma de que pudieran ser unos potenciales violadores que iban a asaltarles. Es que esto, lo primero que es, con toda sinceridad, es suspender a las jugadoras. O sea, con toda sinceridad, yo creo que ya hay un momento que hay que suspenderlas. O sea, porque ya es un abuso, es un abuso, realmente... ¿Usted cree que directamente hay una guerra contra los hombres y que encima hay tontos útiles que están colaborando en esa guerra donde directamente los derechos del hombre están siendo totalmente destrozados ante una dictadura feminazi? Totalmente. O sea, esto... Y además, lo peor es que cuentan, como tú me apuntas, con el amparo de hombres que defienden esto. Pero fíjate, yo creo que la primera perjudicada de esto, y esto, Alicia, y yo no, las cosas que no es mi materia de discutir, sabrá mucho más que yo, yo creo que la más perjudicada de todo esto es la mujer. Francamente, creo que la mujer es la que sale absolutamente herida de todo esto. Yo he tenido la oportunidad, es una anécdota, vengo de estar en un viaje fuera de España, que era un consejo de administración, y he hablado con una señora que estaba en el consejo de administración, una mujer inteligentísima, capaz. En la comida sale este tema, el tema del género, el porqué de los cupos, las cuotas de la mujer en los consejos, y un consejero creyendo que le iba a halagar y que teníamos que buscar la paridad, esta señora de repente me dio la comida y dice, no, 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 yo estoy aquí por cuota, pues me voy. Y se iba a llevar una mujer inteligentísima, capaz, que ha demostrado en el consejo una inteligencia brutal y demás. Dice, no, no, yo no puedo estar, yo no admito estar en un sitio por cuota, yo admito por mi capacidad, y esto me humilla profundamente. Bueno, ese es el ejemplo de lo que realmente es la realidad. Es decir, tú estás donde vales que tienes que estar, y no porque una cuota imponga que tengas que estar. Entonces, yo creo que esto está perjudicando profundamente a la mujer. Si yo fuera mi mujer, mujer me rebelaría contra esto. Sí, que estoy totalmente de acuerdo en eso, o sea, esto es malo para la mujer, no es nada bueno, porque parece que es que somos inferiores y necesitamos unos apoyos, en fin. Pero que lo cierto, de la historia de este beso, está claro que esto está siendo un experimento social de primer nivel. Este es el experimento de Solomon en el que uno se deja llevar por lo que dice la mayoría y es capaz de decir lo que no ven sus ojos, que es el experimento ese de que te enseñan una carpeta roja y todo el mundo dice que es azul, y un porcentaje altísimo de personas acaban diciendo que es azul aunque la ven roja. Entonces, todos hemos visto el beso, todos hemos visto que además era una tontería, además es que estemos hablando de imputados por un beso, es algo así, o sea, es decir, hemos llegado a la ridiculez de que esto no es ni falta de urbanidad, esto no ha sido en la vida delito, porque además era consentido, lo hemos visto todos. Bueno, pues todavía te encuentras con gente que dice que sí, que ha sido un abuso. ¿Por qué? Porque ven que socialmente es la postura fuerte, que está saliendo todas las televisiones, etcétera, etcétera. Y es el experimento que están haciendo, nos están retorciendo, digamos, el brazo para que la sociedad tengamos que tragarnos años de cárcel por un beso consentido que todos hemos visto que además era una tontería, que no es ni delito ni es nada y nos van a hacer comer eso. Y también nos van a hacer comer con patatas un delito de alta traición, un delito terrible, como es lo que han hecho, lo que hicieron los catalanes y sin embargo los vamos a ver amnistiados. Entonces, yo creo eso que socialmente nos tendríamos que plantear hasta dónde nos quieren llevar y si nos vamos a dejar llevar. O sea, lo primero que había que hacer con este beso es hacer todos, perdón, esto. Y decir, esto no me lo creo yo, porque yo lo he visto. O sea, esto no puede ser que nos hagan tragar lo que dijo Groucho Marx. La presión, digamos, mediática, lógicamente mucha gente que va a tertuliar en un medio de comunicación ve que todos hay una actuación que dice lo mismo, él para guardar su puestecito pues sigue la corriente. Hay muy pocos que hayan dicho, oiga, que lo hemos visto en las imágenes. Exactamente, dar risa, dar risa, porque es que los tertulianos es que rivalizan en horrorizarse y en decir lo terrible que es y este rubianes y no sé qué, es que rivalizan en eso, en demostrar que ellos están diciendo que el traje del emperador es mucho más bonito que lo está diciendo el de al lado, cuando todos están viendo al emperador desnudo. Es que es así de vergonzoso y así de ridículo todo. Entonces, creo que deberíamos plantearnos eso, dejar de jugar este juego. Naturalmente que esto no ha sido nada y desde luego la admisión a trámite de esto por parte del juez me parece absolutamente ridículo, porque hay veces que a lo mejor podemos tener una duda porque no lo hemos visto, pero yo que lo he visto, que hayan admitido a trámite ese beso, o sea, de verdad, y luego la presión que ha tenido que recibir la chica a esta Jenny para tener que hacer todo eso, porque ella no lo hubiera hecho. Y luego ya, ahora ya, aquí van a empezar a aparecer imputados y van a empezar a aparecer gente relacionada con el beso que todos vimos y no vimos ahí a un montón de gente dándose besos, vimos a dos, pero ahora ya hay otros dos metidos. Bueno, entre el entrenador y Luque directamente, esto jurídicamente va a tener, digamos... A mí la pregunta es, si yo le doy a una persona y la saludo con tres besos como los franceses o dos los españoles, o uno, o uno, o uno, o uno, los franceses tres, los españoles dos y los portugueses uno. Por ahí, por ahí, si yo saludo a una señora de esa forma, la diferencia que sea entre que sea en la boca o sea en la mejilla, que le he dado tres besos a la señora en la mejilla, la diferencia exactamente cuál es, que sea en la boca... La intención sexual. ¿Eh? ¿Cómo? La intención sexual. ¿Pero qué intención sexual habría ahí? Si estaban celebrándolo. La intención sexual será que si le pego uno, dos y tres, y me estoy ya, y si le veo yo, cinco más, ¿no? O sea, quiero decirte, es que lo que no llego a entender exactamente... El contenido de todo esto es un absurdo, o sea, es un absurdo totalmente, es una norma que está... que la han sacado con una intencionalidad claramente política, se acabó ya el marxismo y han tenido que sacar el género, porque el marxismo ya estaba agotado, ya había que sacar un nuevo proyecto, el sistema ha sacado el género, ¿no? Y además, ojo, con mucha inteligencia, ¿eh? Porque el género hace mucho más daño que él podía haber hecho el marxismo, que evidentemente estaba condenado al fracaso, pero este no está condenado al fracaso. Pero hace mucho daño porque es verdad que es que toda la maquinaria se pone en marcha y mira, o sea, ahí estamos escuchando, imputado, ahí vienen los imputados por el beso, si es que parece que estamos en el siglo XIX, o sea, el beso. Pero vamos a ver, yo de verdad es que lo considero tan... Tres besos a una... Yo esta mañana le he dado a esta señora que se quería levantar de la mesa porque consideraba que el otro le había dicho que era de cuota, yo le he dado tres besos. Pero bueno, esos besos son consentidos, pero imaginemos... No, 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 no. Los besos robados muchas veces... No, no, yo me he adelantado. O sea, eso es un beso sexual. Yo no le he pedido permiso para darle tres besos a esta señora, se los he dado. O sea, con lo cual no me ha dado el su consentimiento expreso. Pero imagínese usted que le da ahora un beso, le roba un beso a la señora Rubio, aquí en el programa. ¿Eso sería considerado como un abuso sexual, como lo están considerando el beso de Rubiales? Pero a mí no tiene contenido. No tiene contenido. Ya, ya, pero las leyes actuales dicen que sí. No, 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 yo creo que esto no tiene pies para andar. Yo creo que se ha equivocado Rubiales, también se ha equivocado Rubiales con todo el show que ha montado y tal. Y esta niña, bueno, lo de esta niña no quiere declarar, que se ha visto forzada. Yo tampoco, nadie se ve forzado en la situación de esta. Y el trámite de la demanda, ojo, que la fiscalía se había metido por medio. Cuando la fiscalía se puede meter por medio, no se puede desestimar una admisión a demanda. O sea, este es el problema técnico. Pero yo insisto, ¿cuál es la diferencia entre que sea un beso, que se ve claramente que es un beso, digamos, del momento, de la emoción de haber ganado la copa, como si hubiera dado en la frente? Mejor me parece loca. Le coge así en la frente y dice, muah, en la frente, a forma de beso paternal. ¿Cuál es la diferencia? No tiene la fiscalía cosa mejor que hacer, que meterse por medio en un tema de un beso. Termine ya, que es que nos tenemos que ir. Ya, pero no tiene la fiscalía, tú dices, es que la fiscalía se mete por medio. Pero de verdad, la fiscalía no tiene cosa mejor que hacer, que meterse en este tema. No, porque sigue las instrucciones del gobierno. Ya le digo a usted que no.